Vísperas del Martes, de la octava semana del Tiempo Ordinario Invocación Inicial Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Himno Tú que eres Cristo, el esplendor y el día Y de la noche ahuyentas las tinieblas Luz de luz, que a tus fieles, cual luz te manifiestas Te pedimos, Señor, humildemente, esta noche que estés de sentinela En ti hallemos reposo y la paz nos concedas Si se entregan al sueño nuestros ojos En ti vigile el corazón alerta Y rogamos tus hijos, Señor, que nos protejas Defensor nuestro, míranos Rechaza al enemigo cruel que nos acecha Y a quienes redimiste con tu sangre, gobierna A ti, Cristo, Señor del Universo Y a ti, Padre, alabanza donde quiera Y al amor, por los siglos lo ores Amén Salmodia Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha Salmo 136 Junto a los canales de Babilonia, nos sentamos a llorar con nostalgia de Sion En los sauces de sus orillas, colgábamos nuestras cítaras Allí, los que nos deportaron nos invitaban a cantar Nuestros opresores divertirlos Cantadnos un cantar de Sion ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti Si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha Salmo 137 Te doy gracias, Señor, delante de los ángeles Te doy gracias, Señor, de todo corazón Delante de los ángeles, tañeré para ti Me postraré hacia tu santuario Daré gracias a tu nombre Por tu misericordia y tu lealtad Porque tu promesa supera a tu fama Cuando te invoqué me escuchaste Acreciste el valor en mi alma Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra Al escuchar el oráculo de tu boca Canten los caminos del Señor Porque la gloria del Señor es grande El Señor es sublime, se fija en el humilde Y de lejos conoce al soberbio Cuando camino entre peligros Me conservas la vida Extiendes tu brazo contra la ira de mi enemigo Y tu derecha me salva El Señor completará sus favores conmigo Señor, tu misericordia es eterna No abandones la obra de tus manos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Te doy gracias, Señor Delante de los ángeles Cántico Apocalipsis capítulo 4 Versículo 11 Y capítulo 5 Versículos del 9 al 10 Y 12 Digno es el Cordero degollado De recibir el honor y la gloria Eres digno, Señor Dios nuestro De recibir la gloria El honor y el poder Porque tú has creado el universo Porque, por tu voluntad Lo que no existía fue creado Eres digno de tomar el libro Y abrir sus sellos Porque fuiste degollado Y por tu sangre Compraste para Dios Hombres de toda raza Lengua Pueblo y nación Y has hecho de ellos Para nuestro Dios Un reino de sacerdotes Y reinan sobre la tierra Digno es el Cordero degollado De recibir el poder La riqueza y la sabiduría La fuerza y el honor La gloria Y la alabanza Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Digno es el Cordero degollado De recibir el honor y la gloria Lectura breve Que la palabra de Cristo Habite entre vosotros En toda su riqueza Enseñaos unos a otros Con toda sabiduría Exhortaos mutuamente Cantad a Dios Dadle gracias de todo corazón Con salmos, himnos Y cánticos inspirados Responsorio breve Me saciarás de gozo En tu presencia Señor Me saciarás de gozo En tu presencia Señor De alegría perpetua A tu derecha En tu presencia Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Me saciarás de gozo En tu presencia Señor Cántico evangélico Haz Señor Obras grandes Por nosotros Porque tú Eres poderoso Y tu nombre Es santo Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios Mi salvador Porque ha mirado La humillación De su esclava Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Porque el poderoso Ha hecho obras grandes Por mí Su nombre es santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación En generación Él Hace proezas Con su brazo Dispersa A los soberbios De corazón Derriba del trono A los poderosos Y enaltece A los humildes A los hambrientos Los colma de bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia a Israel Su siervo Acordándose De su misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Haz Señor Obras grandes Por nosotros Porque Tú Tú eres poderoso Y Tu nombre Es santo Preces Invoquemos a Cristo Que da fuerza Y poder A su pueblo Diciendo Señor Escúchanos Cristo Fortaleza nuestra Concede a todos Tus fieles A quienes has llamado A la luz De Tu verdad Que tengan siempre Fidelidad Y constancia Señor Escúchanos Haz Señor Que los que gobiernan El mundo Lo hagan conforme A Tu querer Y que sus decisiones Vayan encaminadas A la consecución De la paz Señor Escúchanos Tú que con cinco panes Saciaste a la multitud Enséñanos A socorrer Con nuestros bienes A los hambrientos Señor Escúchanos Que los que tienen En su mano Los destinos De los pueblos No cuiden solo Del bienestar De su nación Sino que piensen También En los otros pueblos Señor Escúchanos Concluyamos Nuestra oración Diciendo juntos Las palabras De Jesús Nuestro Maestro Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Oración final Oración final Puestos en oración Ante Ti Señor Imploramos Tu clemencia Y te pedimos Que nuestras palabras Concuerden siempre Con los sentimientos De nuestro corazón Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Amén El Señor El Señor nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén Dale click en me gusta Suscríbete Si aún no lo has hecho Y selecciona la campanita Para recibir las notificaciones De los nuevos videos